Saludos, gracias por estar con nosotros compartiendo este contenido. Recuerda que la manera de que nos mantengamos activos, nos mantengamos en el algoritmo de esta plataforma digital es a través de tus comentarios, a través de tus likes, a través de que te suscribas a este canal de Noticias S&N pero sobre todo que compartas el contenido, que lo puedas mandar a tus grupales sobre todo en esta temporada que se avecina por todo lo alto y hablamos de la temporada oficial de cuerda de República Dominicana que muchos llaman la temporada de béisbol. Oye, yo creo que se da más cuerda en el World, se da más cuerda en averaje, se da más cuerda en promedio en los grupos de WhatsApp, en las esquinas, en las tertulias familiares que lo que se batea y se dan hits cuadrangulares porque es nuestro pasatiempo favorito y por tal razón hay que ir a la fuente principal para saber cómo se están preparando los equipos para saber cómo van cada uno de ellos. En esta ocasión hablemos con el gerente general del equipo taurino, Jesús Mejía Bienvenido a Deportes S&N el podcast Saludos hermanos y gracias a ti por la invitación Nada, preparándonos ya para los entrenamientos que inician la semana que viene con miras a la temporada que está apenas ya unas tres semanas de iniciar, tres semanas y media y la verdad que nos sentimos muy bien con el equipo que tenemos formado ahora mismo. Se siente la vibra, Jesús. Ustedes hicieron las reformulaciones que había que tener de la temporada pasada a esta en el draft de novatos. Entiendo que adquirieron el material que fueron a buscar. ¿Cómo se perfila el equipo? ¿Cómo está coaccionado el equipo? ¿Cuál sería esa fortaleza que podría mostrar desde el mismo 16 de octubre? Vamos a tener un equipo de mucho talento y mucha profundidad de inicio de temporada Como tú bien dices, hemos hecho un trabajo arduo de reestructuración Cuando las cosas no dan resultados, hay que cambiarlas. Yo creo fielmente en eso Cuando tú tienes una fórmula, algo tienes que cambiar a la fórmula para que te dé el resultado esperado Yo creo que los fanáticos pueden esperar un equipo competitivo Un equipo que va a tener una combinación de poder y velocidad sin descuidar lo que es la línea central, que es muy importante para ganar en la liga Un buen picho abridor, pero sobre todo un bullpen diferente Queremos tener más brazos de poder atrás en los finitares Y también para los relevistas situacionales Y tener más profundidad con los relevistas azules Hemos trabajado mucho en lo que es el bullpen Entendemos que fue una de las cosas que más falló la temporada pasada Y hemos hecho mucha énfasis en eso Yo creo que ese es el tipo de equipo que van a ver Y van a ver unos toros con poder en el medio de la alineación Que es algo en lo que nos hemos enfocado bastante Porque eso fue lo que falló el año pasado Teníamos mucho porcentaje de envasarse Teníamos mucho tráfico en la base Pero la carrera no llegaba Cuando la carrera no llega y tú tienes esa fórmula de envasarte Es porque tú no tienes extra bases suficientes Muchas veces tú tienes la teoría Se tiene la teoría en la liga dominicana De que el estadio Francisco Michelli es un estadio donde no se batea Que tú tienes que estructurar para pichar Y quizás para solo robar bases Pero no es así Un estadio que se batea menos que en el resto Tú tienes que maximizar las oportunidades de crear carreras Y por eso esa fórmula que ya teníamos de porcentaje de envasarse Le vamos a añadir poder ¿Especial que te haya hecho el dirigente para esta temporada? ¿Especial que ustedes la hayan puesto en la mano? Más que todo Él se focó mucho en su cuerpo de coaches Él quería febles al lado de él Que es su hombre de confianza Carlos Febles de los Blueyos de Toronto Que estaba en operaciones Y ahora baja a lo que es el terreno con los toros Pero lo que es el plan de la temporada Lo elaboramos juntos Incluso desde el día que lo entrevistamos Nos sentamos y le explicamos Lo que había pasado con el equipo Y lo que nosotros entendíamos que había que hacer Y no estaba en la misma página Hablando un poquito entonces Ya de la liga en sentido general Jesús Hay muchas expectativas Sobre todo con el equipo de la capital Hablo de los Leones del Escogido Con su dirigente Albert Pujols Que todos sabemos la talla de personalidad En este momento ¿Eso podría causar quizás algún tipo de ruido Entre los jugadores, entre la liga? Y te hablo desde el punto de vista quizás Hasta de fanático Yo creo que no En términos profesionales Lo que son las oficinas Los jugadores son no crea distracción Ni para el equipo que lo tiene Ni para lo contrario Yo sí creo que es un atractivo para la liga Suma a la liga Que ese tipo de figuras Esté interesado En tener cargos de ese calibre Y yo creo que Pujols Es un manager Ahora mismo Tenemos que considerarlo como un manager Él tiene la experiencia De más de 20 años como jugador La experiencia de grandes ligas Estuvo al lado de grandes dirigentes Incluso de dirigentes Que hoy en día son salón de la fama En las grandes ligas Y yo creo que él tiene ese perfil Para hacer el trabajo A pesar de que no ha dirigido antes Lo han hecho Lo han hecho otras personas antes De hecho José Offerman Inició así Sin haber dirigido antes Y ha tenido éxito Yo creo que Pujols Cumple con ese perfil Por lo regular El papel Luce fortalecido Porque ustedes Que son hombres de béisbol Que saben Y tienen lo que andan buscando En el papel Van poniendo Y tú dices Bueno El equipo luce En perfectas condiciones Cuando hay que dividir Sobre todo una liga Tan exigente Como la nuestra Que regularmente El mismo equipo Que comienza No es el mismo equipo Que termina Ustedes Ese material Que a profundidad Ya está visto Ya está disponible Sí, claro que sí Por eso es que a veces La gente Entiende que uno Tiene demasiados jugadores Pero eso no es así Tú preparas el equipo Para varias etapas Y sobre todo Hay una etapa inicial En la que hay muchas partes De movimiento Que quizás un jugador Con el que tú cuentas Para el primer día No está en grandes ligas Pero lo llaman Para que acompañe el equipo En los playoff En lo que sería El famoso Dacia Squad Entonces ese jugador Te crea quizás Una vacante En una posición Y tú tienes que suplirla Nosotros no creemos En esperar últimos momentos Nosotros nos preparamos Para todos los escenarios Y tratamos de identificar Quiénes son esos jugadores Con riesgo de firmar Para Asia Con riesgo de estar En un taxi squad En grandes ligas Y que no esté En el primer día Con nosotros Tenemos el tema De las lesiones Son muchas cosas Y por eso nos gusta Prepararnos Te voy a dar un ejemplo Concreto en el caso De nosotros Josh Valera Que estábamos contando Con él para la temporada Completa desde el inicio Tuvo una lesión Y iba a perder 6 meses ¿Qué pasa con él? Ya no contamos con él Para la temporada invernal ¿Qué hicimos? Nosotros teníamos Contratado a Troy Johnson Para segunda mitad Y estratégicamente Lo adelantamos ahora Para el primer día Y nosotros ahora Sustituimos ese bate zurdo De poder Con ese jugador Por eso es que uno Trabaja estratégicamente Con plan A Plan B Plan C Tú preparas el equipo Como el plan A Pero realmente En béisbol Y en el deporte El plan A Nunca está junto Por los diversos factores Sobre todo Las lesiones Jesús El tema De los guerreros ¿Cómo se perfila Para esta temporada? ¿Podrían estar Ambos uniformados? ¿Se podría soñar El equipo Y la fanaticada Con tenerlos a los dos Y tener también Al salón de la fama Sentado Apoyando a sus hijos? Yo creo que sí El caso de Pablo Guerrero Es diferente Es todavía Un jugador muy joven No tiene esa experiencia Vamos a ver Cómo luce en entrenamiento Sí lo vamos a tener Entendemos que a futuro Va a ser un bate de impacto Aquí en la liga Va a practicar Como ya dije con nosotros En el caso de Vladimir Ya lo ha dicho públicamente Vladimir Guerrero Jr. Quiere jugar con los toros Su programación Y su plan Es jugar en diciembre Y el arrobo incompleto Va a depender Claro está De que termine saludable En la temporada De Grandes Ligas Me gusta Escuchar nombres Y qué mejor ¿Verdad? Que la voz autorizada Para dar nombres La rotación Ideal Para iniciar Esa primera parte De la temporada ¿A quiénes tenemos, Jesús? Nosotros tenemos Una buena rotación Que puede cubrir Innings Desde temprano La temporada Tenemos a Paolo Espino A Matt Dermody Que yo creo que son Dos números uno En cualquier rotación De la liga Ahora mismo A ellos le van a seguir Smith Rogers Y Raúl Valdés También anunciamos Al derecho Alex Sanabia Y tenemos una sorpresita Por ahí Es posible que puedan Ver en rotación En la primera semana De temporada Domingo Germán Y a Félix Peña Que son brazos de poder Que le dan otra categoría Ya a la rotación Es bueno tener un balance Entre veteranos Y también esos lanzadores De poder Que Para no facilitar Las cosas Al contrario Estamos programados Ahora mismo Para tener De 6 a 7 lanzadores Que pueden abrir Y ahí tendríamos Que trabajar Con quizás tirar Un abridor Detrás de otro Pero eso sirve Siempre hasta Para ahorrar Vamos a ver Que plan Elaboramos Durante las prácticas Pero es muy importante Para nosotros Que desde El 16 de octubre Tengamos Personal Que pueda ir De 5 a 6 innings Temprano En la temporada Esa Última temporada Que el equipo taurino Levantó El trofeo De campeones Otros han durado Más tiempo Para volver A ser Victoriosos En esta liga Últimos Cuatro años Los dos Del Cibao Y el equipo De los tígeres Con el bicampeonato Que No se puede Permitir El equipo De los toros Desde el 2020 A esta temporada Como resultado Nosotros El equipo Tiene Ya tres años Sin clasificar Obviamente Yo entré El año pasado Tengo uno De esos tres Pero Yo me considero Parte Como quiera De esos tres años Yo estuve aquí antes Regresé ahora Y por los fanáticos Nosotros estamos trabajando Por esos tres años Los fanáticos No pueden permitirse Tener un cuarto año Fuera De lo que es la clasificación Y disfrutar Un buen espectáculo En el round robin Eso es lo que queremos Darle al fanático ¿Qué estamos haciendo Para eso? El principal reto Que tenemos Es preparar el equipo Para tener un buen inicio Históricamente Los toros son un equipo Que inicia mal Incluso en los años Que han ganado En todos los tres campeonatos El equipo Ha iniciado 0 y 4 No nos podemos dar Ese lujo Yo creo que nosotros Tenemos que arrancar Jugando sobre 500 Y clasificar temprano Se habla mucho De lo que está sucediendo Sobre todo Con los equipos Tigres y águilas Con la serie de titanes Que se celebra En Nueva York Ya se confirmó Que sí Otra vez esta temporada Estarán por allá Como equipo Los toros Estarían tentados A aprobar Los toros Podrían hacer Un papel Preponderante En este tipo de series Ustedes se lo han planteado Hablan un poquito De la percepción Del equipo Sobre esta serie Sí, nosotros Estamos abiertos Entendemos que beneficia A la liga Beneficia a los equipos Yo creo que los seis equipos De aquí Tienen categoría Para dar un espectáculo Internacional A ese nivel Y en lo que es El interior de la liga Cuando se ha estructurado Eso con los dueños De equipo O los presidentes De equipo Se ha hablado De que vayan Todos los equipos Aunque no sea El mismo año Los equipos Que no viajen Este año Viajarían Al año siguiente Recordemos que Aparte de la serie De titanes Va a haber otra serie En Miami Donde se verán Las caras Otros equipos Que no necesariamente Sean Lice y Águilas O los gigantes Ahora que lo anunciaron Para la serie De titanes Pero el plan Es ese De la liga Y de los toros También Todos los años Va a viajar Un grupo de equipo De manera que Todo el mundo Se reparta De ese pastel Este factor No sería tan determinante Sobre todo Cuando la calidad Se impone Pero te pregunto El factor edad Y Raúl Valdés Todavía sigue siendo Esa pieza Dolor de cabeza Para los demás equipos Raúl Valdés Yo creo que es El jugador De la liga dominicana Que más ha demostrado Que no se puede subestimar Con todos los jugadores La edad Siempre va a ser un tema Yo creo que ya Raúl Valdés Hace rato Que pasó La edad Del famoso declive Y no lo tuvo Él es un lanzador Que nosotros llevamos Año a año Y mientras él puede sacar Aos va a ser parte De los toros Yo sí entiendo Que todavía él puede hacer El trabajo Y ahora mismo Tú puedes esperar De Raúl Valdés Un hombre de 5 o 6 Entradas sólidas Desde inicio de temporada Siempre y cuando Esté saludable Él se mantiene En excelentes condiciones físicas Y yo que lo conozco Ya desde hace 10 años Una década prácticamente Sé cómo él trabaja Y yo te puedo decir Que físicamente Él está mejor Que hace 3 o 4 años Porque a medida Que él avanza En la edad Él entiende Que tiene que prepararse Mejor para cada temporada Para finalizar Esta amena conversación Jesús Mejía Gerente general Del equipo de los toros Del este La experiencia Para el fanático En esta temporada En el estadio El equipo viene Con cosas nuevas Va a innovar ¿Qué puede esperar El fanático Que visite El corral taurino Francisco Amichelli? Hay sorpresas Que no se pueden revelar Yo sí sé Que el departamento De mercadería directiva Están trabajando En darle un espectáculo Diferente a ellos Para que puedan disfrutar más Y disfrutar más En familia también Y ofrecerle más ventaja A la hora de ver el juego Ahora bien El espectáculo más importante Es el que tiene que hacer Operaciones Que es ponerle un equipo Y que yo vea Un equipo ganando juegos En el terreno Yo creo que por ahí Inicia todo Todos somos toros Y el que no Pueden mudar Ya tú lo dijiste Muchísimas gracias Jesús Mejía Gerente general Del equipo De los toros del este Éxitos Para esta temporada Usted Gracias mil De verdad Por estar con nosotros Y quedarse Hasta este minuto Recibiendo todo Este contenido Entretenido De lo que es Deportes S.I.N. Digital el podcast Compártalo En sus grupales Pero sobre todo No se vaya de aquí Sin darle like Y activar La campanita De notificaciones Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!